Es fácil, lo siento, mirarte y empezar todo de nuevo Contigo, mi cielo, me enciendo hasta el final igual que en fuego Te ciego, mi sala, y en cada beso debo atrás del vuelo Y es como, en los cuentos, amarte desde el principio de ese sueño Es fácil, lo siento, beber tu agua y siempre estar mediendo Me siento, mi alma, mi cuerpo, te esperan como a lluvia los desiertos En fuego, en silencio, siento que en las nubes me detengo Y es como, en los cuentos, mirarte como comenzar Comenzar de nuevo Como en los cuentos Tú, mi reina, y yo atrapado entre tus dedos Me entrego, en silencio Y siento que en las nubes me detengo Y es como, en los cuentos Mirarte es como comenzar Comenzar de nuevo Amarte desde el principio de ese sueño Mirarte es como comenzar Viviendo hasta el final igual que en fuego De nuevo Amarte desde el principio de ese sueño Mirarte es como comenzar Es fácil, lo siento De nuevo Yo bebo de tu agua Y estoy sediento Me entrego ¿Vale? No Me entrego el silencio, yo siento tu voz Te vengo Solo tú y yo, los sueños de cielo Me entrego el silencio, mi vida mujer Te vengo Y siento que las nubes se detengo Como en los cuentos Mi alma y mi cuerpo te esperan como a lluvia, no se siente Como en los cuentos Y cada beso dejo atrás del suelo Como en los cuentos Y tú bien lo sabes, que es un amor eterno Como en los cuentos Al mirar en tus ojos, comienzo de nuevo Como en los cuentos Como en los cuentos, como en los cuentos Por siempre tú y yo